Novena a la Virgen del Carmen Segundo día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mis queridos hermanos que aman tanto a la Virgen María y sobre todo que tienen una devoción especial por la Virgen del Carmen el mundo entero conoce esta advocación la experiencia es grande por eso queremos hoy iniciar esta novena son nueve días de gracias y bendiciones no te pierdas ni siquiera un solo día iniciemos con esta oración oración a la Virgen del Carmen hermosura del Carmelo fija tu mirada en mí y protégeme de cualquier mal que el enemigo quiera acecharme oh Virgen pura bendita concédeme los favores y gracias que estoy necesitando en este momento te invito a que entregues las intenciones y gracias que hay en tu corazón gracias madrecita linda por tu santo escapulario que entregaste a San Simón para la protección y ayuda en medio de cualquier tribulación jamás podré corresponderte a tantos favores que has hecho por mí y a todos aquellos que se dirigen a ti con tanta devoción te ofrezco mi corazón para que me ayudes a amar como nos ama Jesús y así agradarte cada día y servirte mejor oh Virgencita intercesora que te manifestaste en el Monte Carmelo hoy te pido Madrecita pura que me mires con ternura solo tú conoces el dolor que hay en mi corazón recibe hoy mi súplica y así obtendré mi bendición oh Virgencita intercesora que te manifestaste en el Monte Carmelo hoy te pido Madrecita pura que me mires con ternura Virgencita del Carmen tú que siempre abres tu corazón para acoger a tus hijos cuando están en aflicción oh Virgencita intercesora que te manifestaste en el Monte Carmelo hoy te pido Madrecita pura que me mires con ternura oh Virgen del Carmelo que te apareciste a San Simón escucha hoy mis ruegos a través de esta oración oh Virgencita intercesora que te manifestaste en el Monte Carmelo hoy te pido Madrecita pura que me mires con ternura la Virgen María se maravilla ante tanta bendición Lucas 1 39 45 María visita Isabel por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel cuando Isabel oyó el saludo de María la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo entonces con voz muy fuerte dijo Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? pues tan pronto como oí tu saludo mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho palabra del Señor la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo una de las diversas advocaciones de la Virgen María su denominación procede del llamado Monte Carmelo en Israel en España Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar también es patrona de la Armada Española es considerada reina y patrona de Chile de sus fuerzas armadas y de los carabineros es patrona de la Policía Nacional del Ejército Nacional de los marineros y de los conductores en Colombia en Bolivia es la patrona de la nación de sus fuerzas armadas en el Perú es patrona del criollismo y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima y en Venezuela es patrona del ejército y los conductores además fue patrona del ejército de los Andes que liderado por el general José de San Martín gestó la independencia de Argentina Chile y Perú esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen Carmela o Carmelo y que celebran su onomástico en la festividad de Nuestra Señora de Carmen el 16 de julio vas a aprovechar para confiar todas tus intenciones por la intercesión de la Virgen María Dios premia en gran manera cuando en realidad nos disponemos a creer en Él así como la Virgen María fue sorprendida con tanta bendición hoy el Señor quiere también sorprenderte con toda clase de bendiciones pide la gracia que estás esperando Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 no olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena a la Virgen del Carmen mis queridos hermanos que empezaron a hacer esta poderosa novena a nuestra señora del Carmen es una vocación realmente muy conocida a nivel mundial algunos países la han proclamado como patrona y entidades incluso por eso les digo que durante estos nueve días cada día el cielo se va a abrir de par en par para que reciba una bendición especial te invito para que colóques ahí en el comentario una frasecita puede ser esto Virgen del Carmen ruega por nosotros motiva a más personas que se unan a esta novena tan maravillosa y muy conocida por el mundo entero si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com hermanitos también dar un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azul y suscribirse no es de lo más fácil simplemente aparece la letra de color rojo que dice suscribirse oprime con el dedo hasta que se convierta de color negro con la palabrita suscrito y ya mis hermanitos los dejo con esta hermosa canción del padre juan andrés barrera y les quiero recomendar también que en nuestro canal si ustedes entran fundación casa de oración maría inmaculada a través del canal youtube encuentran todos los días el evangelio que lo subimos por medio de un video para un crecimiento espiritual es maravilloso la palabra de dios y además por las noches tenemos el gran programa para tener un sueño restaurador buenas noches con jesús así nos van a buscar en nuestro canal para que podamos disfrutar de las maravillas que dios tiene para nosotros los dejo ahora como les decía con esa hermosa canción del padre juan andrés barrera cantautor y predicador vengo a ponerme en tus manos con todos mis hermanos vengo a ponerme en tus brazos sintiéndome en tu regazo me escondo bajo tu manto para alejar todo espanto y pongo en tu corazón mi vida y mi oración y así seguir a jesús como tú y crecer en la fe esperanza y amor María cuida siempre de mí María cuida siempre de mí María cuida siempre de mí cuida siempre de mí María 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 Uh, uh, uh Vengo a ponerme en tus manos Con todos mis hermanos Vengo a ponerme en tus brazos Sintiéndome en tu regazón Me escondo bajo tu manto Para alejar todo espanto Y pongo en tu corazón Mi vida en mi oración Y así seguir a Jesús como tú Y crecer en la fe Esperanza y amor María, cuida siempre de mí María, cuida siempre de mí María, cuida siempre de mí María, María María, cuida siempre de nosotros María, cuida siempre de mí